¡Y nos vemos bailando y gozando! ¡Y nos vemos bailando y gozando! ¡Salud, salud! ¡Segundo Silvestre, mamá! ¡Pásame esa cervecita! ¡Salud, salud! ¡Pásame ese rico cañacito! ¡Pásame ese rico cañacito! ¡Ángel Rodríguez Vistamante! ¡Lleveno Alcalde González! ¡En Lima! ¡Santanita! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Se acabó mi garganta también! ¡Santanita! 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 ¡Se acabó mi garganta! Gracias por ver el video.